No, no puede ser. ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Espectacular! ¿Has estado espectacular, joven entrenador? No, soy un chico ninja. No, tú no eres un entrenador cualquiera. ¡Tú eres un chico ninja! ¿Tú qué crees? En un mundo ideal en el que los Pokémon y los humanos pueden vivir en perfecta armonía. Te has opuesto con inigualable valor al principio del fin del mundo. No me importa tanto eso, si te soy sincero, como el hecho de que no quiero morir. Así que... Creo que te voy a tirar a la lava ahora. Sí, si no, eres un héroe. Es admirable, pero no me doblegarás. Me parece que ya ha habido bastantes hombres que te han doblegado y no te has intentado revolver demasiado. Mis ideales aún no se han derrumbado. Este mundo utópico con el que sueño aún siguen en pie esperándonos. Tú mismo has reconocido que tu plan consiste en destruir el mundo, ¿vale? ¿Qué piensas que va a pasar puto anormal? Vas a matar a tanta gente por la destrucción de infraestructuras que ni siquiera necesitarán tanta tierra, suponiendo que pudiese sobrevivir a alguien. Toda la tierra que hay ya sería demasiada para ellos. Con el poder del prisma rojo lograré la regresión primigenia de Groudon. Y luego, luego traerá el principio del fin del mundo. Gilipollas de mierda. ¡Magnu, espera! Ah, no era él, era el otro. Por Dios, dile algo y que se entere. ¿Qué, Tatiano? ¡Detente, te lo ruego! ¡Estás cegado! Groudon no nos traerá el principio de nada bueno, sino la aliquinación del mundo. ¡Él mismo lo ha dicho! ¡Él mismo ha dicho que es el principio del fin del mundo! ¡Él lo sabe! ¿Qué? ¿Te crees que no sé cuáles son tus intenciones? Sí, a ti lo que te seduce es mi puesto, canalla. Le seduce una parte de ti, pero no es el puesto. ¡Qué triste! ¡Qué puñalada me has dado, mi más fiel camarada! ¡Qué cojones! Y, tío, ¿de verdad esperaste hasta ahora para hacer esto? ¡Ahora solo me queda Groudon! ¡Él sí que no me fallará! ¡Guau! Hoy va a ser el día de las decepciones para Magno. ¡Vamos, Groudon! ¡Absolve todo el poder del Prisma Rojo! ¡Y retorna tu apariencia primitiva! ¡Es tu momento para recuperar la verdadera forma que perdiste hace mil años! ¡Adelante! ¿Entonces va a recuperar la forma primigenia o cómo va? ¡Oh! No he hecho nada mientras estaba aquí, la verdad. No sé para qué esto. Y ahora me voy lentamente. ¡Adiós! ¡Guau! Esto es triste. ¡Pues venga! ¡Adelante! ¡Uh! ¡Vale! ¡Oh! Entonces era como una carcasa. ¿No era que él estuviera medio dormido? ¡Guau! Sí que tenía roca encima. ¿Cómo será Kyogre? Porque este tiene sentido que tenga roca encima con el tema de la lava. Pero Kyogre no tendría ninguno. El modelo del personaje. En plan... ¡Qué cojones! ¡Y qué sonrisa la otra! ¡Woohoo! ¡Let's go! En fin. Wow. Entonces ahora... ¿Eso estaba así porque bajó de un golpe o porque suele subir así cuando bajó? ¡Wow! Ya ha destruido el mundo. ¡Fantástico! Gilipollas En fin ¿Sabes qué es lo triste? Que realmente solo necesito llevar a mi peliper Y está muerto Dadme dos turnos, no necesito más Bueno, con su día soleado A lo mejor necesito tres o cuatro, pero aún así Bueno, está avanzando hacia la gente Así que... Bravo Magno, eres gilipollas ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Lo ha conseguido! ¡Expandiré la superficie terrestre Para que los humanos podamos seguir prosperando ¿Qué estás diciendo, jefe? ¡Te has vuelto loco! Ahora es cuando se da cuenta De que su plan tenía el pequeño fallo De que, no sé, es completamente Gilipollas Así como ejemplo Es un mensaje de los miembros del exterior ¿Cómo dices? Ya veo, así que el sol brilla de forma mucho más intensa Sí, eso es por lo que yo... ¡No! Eso es por lo que Nosotros tanto hemos luchado ¿Cómo? ¿Que como siga el sol pegando de esa manera Nos va a dejar fritos también a nosotros? ¡No! ¡En serio! ¡Qué estupidez! ¡Eso es imposible! ¡Acaba de despertar! ¡Si eso no es más que el Comienzo de la agresión pre... Regresión primigenia ¿Cómo acabará esto? En fin, sigue en tu puesto Y mantente al tanto ¡Magnu! ¿Se puede saber qué está sucediendo en la superficie terrestre? ¿Qué va a ser? Utilizaré el prisma rojo para despertar a Groudon Luego, luego extenderé la superficie terrestre Para dar cabida a la felicidad de toda la humanidad Magnu, se te ha ido la cabeza Le he cambiado como por cuarta vez la voz de este tipo Parece que hemos subestimado el poder real de la regresión primigenia del Pokémon Ancestral ¿Qué estás diciendo? ¡Oh sí! El Groudon Primigenio trae el fin ¡El fin de todos los seres vivos del mundo! ¡Lo he estado diciendo desde el puto principio! Un estado de desesperación insoportable del que jamás podremos escapar ¿No te das cuenta, maldito capitán? ¿Patán? ¿Cómo has podido ser tan imprudente y pensar que podrías controlar el poder del Pokémon Ancestral? Todo lo que nos han contado sobre las alteraciones del tiempo es verdad ¡Bagnu, vamos! Ya no hay nada más que hacer aquí ¡Larguémonos cuanto antes! Tenemos que comprobar si lo que nos cuentan... ¡Lo que nos cuentan de fuera es cierto! ¡Tú niño, sal de aquí también! ¿Qué más te da? ¿Soy alguien a quien odias, no? ¿O cómo? Vale, perdón, se me ha ido la pantalla un momento Lo siento Creo que simplemente se ha ido Magno Y me he pasado del límite de tiempo Así que supongo que ahora seguiré Seguiré y haré otro vídeo más con esto A lo mejor quedó uno muy corto en el medio Lo siento, pero no tengo otra opción ¡Pero! ¡Esto! Lo que yo quería era... Yo solo tenía intención de crear Un mundo donde la humanidad alcanzará cotas de desarrollo insospechadas El siguiente paso de nuestra evolución Eres estúpido Yo te llevo diciendo todo el puto... En fin ¿Líder Magno? Este es el auténtico poder del Pokémon Ancestral Groudon es capaz de poner punto final a todos Y emplea su inconmensurable poder Salvo al Pelipper de este chico ¡Qué feliz está el protagonista! En plan... ¡Ah, sí! Yo también quería que murieran todos Tanto nosotros como los Pokémon Todo lo que habitaba en este planeta Habita en este planeta Todo allá era su fin ¿Y tú, granuja? Nosotros partiremos ahora rumbo a Recípolis No me cabe la menor duda de que Groudon se dirija a esa ciudad ¿Cómo lo sabes? Bueno, debería haber dejado un... Un... Pasillo detrás de él, ¿no? Tal y como se movía, pero... En la parte central de la misma es donde se encuentra un lugar conocido como Cueva Ancestral Según tengo entendido, allí se condensa la energía que Groudon requiere para su regresión primigenia Pero siento que Groudon ya está de camino a la Cueva Ancestral No me cabe duda alguna Debemos seguirlo y vernoslas con él No podemos hacer otra cosa Magno, tú y el equipo Magma también vendréis Todos nosotros hemos ocasionado esta situación inverosímil Así que ahora nos toca a nosotros arrimar el hombro e intentar resolver este entuerto, ¿no crees? ¿A qué has hecho tú? ¿No se suponía que tú en este eres el bueno? ¡Vamos allá, líder Magno! Mira qué feliz Porque lo desea Pequeño granuja, de verdad que lo siento Pero... ¿Puedes tomar mi ganada de palo? ¡No! Vale Es mi deber como adulto pedirte perdón por esto Pero puedes para mí que no Vale Y ya que estamos también me gustaría pedirte... ¡No! Vale, intentar acabar de alguna manera con este desastre que hemos desatado Te espero en el Recípolis Vale ¿Me queda muy lejos o cómo? Estoy como muy, muy confuso con todo lo que está sucediendo por lo visto ¡Oh! Adiós, Pokémon irreconocible Venga ¡Rangu! Siento llegar tan tarde Es terrible Entonces las escenas de los frescos de Cueva Granito Representaban lo que está sucediendo Algo así traerá unas consecuencias nefastas para la región de Hoenn ¿Qué digo Hoenn? Para todo el mundo Pokémon ¿Eh? Ah, para todo el mundo Pokémon humanos y todo aquello que conocemos Perecerá bajo el sol abrasador de un continente desolado Se extenderá... Se est... Se estará extendiendo esta espantosa ola de calor más allá de Recípolis Más les vale porque la... En los juegos anteriores La... Al mismo tiempo te ruego que no cometas ninguna imprudencia Ahora he de poner rumbo a Recípolis hasta pronto Ya me has pedido que cometa un montón de imprudencias Así que... No sé de qué va esto ahora Venga En fin A ver Esta música perturbadora que tienen ahí detrás no ayuda Y ahora... ¡Wow! Cuantísima luz Y ahora que estamos aquí Gimnasio no sé qué Vamos... ¿Eh? No sé no sé qué Líder Pluvio, Artista, Diamante del Agua Y ahora... ¡Vayamos al gimnasio! ¡Aja! ¡Oh! Está cerrado En fin, chao ¡Hola a todos! Aquí Raúl en el siguiente capítulo de Let's Play Pokémon Ruby Omega Continuemos En el último capítulo llegamos hasta aquí Que es la ciudad esta en la que hacía mucho... ¡Ah, Recípolis! En la que hacía mucho sol Y me fui para hacer unas cosas Y al volver con vuelo apareció automáticamente en este centro Pokémon en el que no había estado Pero ya que estamos aquí, hablemos con la gente No sé por qué, pero tengo miedo A ver si me tranquilizo mirando el videonab No veo cómo te va a tranquilizar eso para nada, pero venga Todo el mundo se ha escondido en su casa y no quiere salir Vaya tiempecito, ¿será el preludio de algo? Normalmente cuando hace mucho sol la gente no se queja del tiempecito Es decir, en este caso es peligroso Pero no le llamarían tiempecito, sino vaya solo, como pega o algo así, ¿no? Por todas partes oye a la gente comentar antiguas leyendas populares Antiguas leyendas sobre volvernos todos locos y matar gente No, de cómo es aquí Supongo que no puedo entrar en esta casa Estoy perdido Vale, no podía salir de ahí Arcípolis, una ciudad mística que duerme en los brazos de la historia Esta historia es una zorrilla Vale En fin Y cuando terminé, que estaba esto cerrado Líder pluvio, amante de hombres Y por... Me empiezo a sentir como si estuviese en el lugar equivocado Tenía que venir por aquí, ¿no? Ah, ajá Perfecto, tal y como plané Rangu Por fin has llegado Te estaba esperando Este calor es insoportable Quítémonos la ropa Casi parece que el mundo entero vaya a calcinarse si no me la quito Ah, sí Deberías escuchar a mi amigo Me llamo Pluvio Soy el líder de... ¿Me ha guiñado el ojo? Espero que no Soy el líder de gimnasio de esta ciudad También me encargo de proteger la cueva ancestral Este calor es sufocante Ha sido provocado por el poder que emana de la cueva ancestral Mi cueva no está húmeda, está caliente Perdón Es el prisma azul Ese es el prisma azul Métemelo en la cueva para enfriarla Entiendo, ven conmigo por favor Qué manera de moverse tan masculina ¿Por qué llevas esa ropa? En serio Las personas y los Pokémon Todos necesitamos luz para vivir Entonces, ¿por qué nos parece tan amenazador este sol intenso? Quizás porque da tanto calor que nos está matando El cielo parece que tuviera un cristal o algo así encima ¿Qué no? Es un efecto chulo El ardiente sol que baña Recipolis es cada vez más intenso Si continúa así, pronto toda la región de Hoenn se verá afectada Por cierto ¿Y si eso llegara a ocurrir? Pero qué manera de andar le dieron al tío O sea, no le podían dar la animación de andar de todo el mundo No, lo tenían que hacer todavía más En fin Si es que piden el chiste, joder ¿A mí qué me contáis? Vale, están aquí No sé qué planean ¿Cómo ha entrado Groudon ahí? El equipo Magma y el equipo Aqua Si esto es todo lo que queda de ambos Como que muy equipo no pueden ser, ¿no? Eh... ¿Tenemos estado esperando bocoso? No tengo ni idea de qué voz le puse de tipo Creo que es la quinta voz que le pongo a lo largo del display No tengo ni idea Magno ¿Le damos entonces al niño este el...? Sí ¡Oh, Dios mío! ¡Me va a dar el jarabe de palo! Te vamos a dar esto ¡Abre la boca! Es un traje protector de alta gama Creado a partir de la tecnología conjunta Del equipo Magma y Devon S.A. Entonces Devon en realidad trabajaba en conjunto a ellos No eran robos ni nada de eso Representa el pináculo de la... He dicho pináculo De la conjunción entre la ciencia y la tecnología de Hoenn El Drango a obtener el traje Magma A mis Pokémon que les jodan El Drango mete el traje Magma en el bolsillo de objetos clave En realidad lo habíamos diseñado para preparar nuestro encuentro con Groudon Nuestro encuentro con Groudon Pero a estas alturas ya hemos abandonado toda esperanza al respecto ¿Por qué no funciona? Aquí Luz se morirá Por lo que no nos queda más remedio que entregártelo Sin embargo Aunque lleves puesto ese traje Me pregunto si serás capaz de atravesar el Magma Ahora más impenetrable sí cabe debido a la influencia que ejerce sobre él La energía de la naturaleza ¿Sobre el qué? ¿El Magma? Supongo Pero al salir de la superficie es lava Así que sería ella Desde luego es poco probable que su temperatura supere incluso Es muy probable que su temperatura supere incluso nuestros propios cálculos De todas formas no hay nada que timir El Prisma Azul que porta Su fuerza milenaria debería estar para proteger a este chico y a su equipo Pokémon Entonces para que me dan el traje Tú lo has dicho La verdad es que los viejales del Monte Pírico sí dijeron algo al respecto No tenían pinta de saber nada sobre esto O que el Prisma Rojo puede liberar la fuerza de Groudon O dicho de otra forma provocar la regresión primigenia Y que el Prisma Azul al contrario puede detener ese proceso Joder macho que bien leo hoy Así es La energía que resuma No hables de resumar por favor De la cuba ancestral es la misma que insufla fuerzas a Groudon Si disponemos este Prisma Azul que posee la facultad de tener esa fuerza Somos capaces de rebajar la intensidad del Magma Lógicamente el poder que te insula el Prisma Azul no basta para alcanzar el abismo de Joven Donde yace Groudon Pero si lo combinas con este traje que te acaban de entregar Seas capaz de hacer frente a los desafíos que te imponga la madre naturaleza Creo que él ya ha desafiado a la madre naturaleza en cierto sentido más de una vez Chiste creacionista dejadme El Rangoon esperaba que tuvieras el Prisma Azul No te preocupes con la ayuda de tu equipo Pokémon Lograrás lo que te propongas Estoy convencido Entonces por qué no usas tú el Prisma Y así no mandas al niño pequeño más débil que tú a hacerlo Nosotros los habitantes de Recipolis tenemos vetada la entrada a la cueva ancestral Metí a tantas cosas en la cueva que me prohibieron entrar más Pero tú debes partir sin delación hacia allí con tu Prisma Azul No importa lo que te aguarde lo que pueda ocurrir en el tirar de esta cueva Que bien me lo paso haciendo esa voz Nosotros también movilizaremos a los miembros de nuestro equipo Para ofrecer asistencia a toda la gente de Pokémon afectados Solo estás tú, eres el único de tu equipo, acéptalo Y tú mocoso, mejoro que te veas obligado a cargar con toda esta responsabilidad Pero se siente, no pienso ir yo a hacerlo Tú puedes, chaval Cabrón Pequeño No, de pequeño ya no tienes nada ¿La tienes? ¡No, Dios mío! ¡No! Perdón Siento tener que ponerte en un verete de este calibre Pero me temo que tan solo tu equipo Pokémon y tú estáis a la altura de enfrentaros a Graudon Bueno, quizás este líder de gimnasio podría Y seguramente este líder de la élite sería el más indicado Pero no, ve tú, ve tú Eres tú El signo de este mundo, de nuestro mundo Descansa en tus manos ¿Se puede usar así, sí, no? O sea, lo entiendo para el destino de uno mismo y tal Pero cuando hablas del del mundo, que no eres, en fin Rango He venido a darte unas MT's y hablarte de los muchos Pokémon que he capturado ¡Combatamos! He oído que la situación en Ardipolis y en los alrededores es bastante grave Y cuando te vi en el video NAB me dije a mí misma ¿Me estás persiguiendo con el video NAB y espías lo que hago? Me dije a mí misma que no podía quedarme de brazos cruzados ni de broma Así que vine aquí pitando Bueno, sí, conociéndolos, la verdad, no sé por qué Estoy tan sorprendido en todos los sentidos Que no encuentro siquiera las palabras para expresar mi asombro Quizás pudiera buscar en mi léxico Alguna otra expresión que sustentase mi... En fin Lo que estás leyendo supera incluso los límites de mi propia imaginación Así que me voy a ahorrar las preguntas Es fácil que algo te sorprenda cuando no quieres oír la explicación En cuanto averigüe de qué forma podría ayudaros podéis contar conmigo también No puedes ayudar, linda, vete para otro lado, anda y sonríe o algo Y espero de todo el corazón que no te pase nada y puedas regresarse a mi salvarrango ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué eres mi mejor amigo? ¡Oh! ¡Dolor! ¡El dolor! ¡Ah! ¡La Frenson! ¡La Frenson te corroe, tío! ¡La Frenson te corroe! ¡Ah! Lo siento, tío ¿Estás bien? ¡Guau! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor, macho! O sea, es un poco puta, eh Esta te la he hecho a mala hostia ¡En fin! ¡Guau! Esa ha dolido, para ser sincero Nosotros también movilizaremos Nosotros también movilizaremos a los miembros El chaval Solo me van a repetir todos lo mismo que ya me decían ¡Ánimo! ¡Oh! Ahora ya no me dice lo del amigo ¡Tú debes entrar junto con el Prisma Azul ¡En mi megacueva! ¡Y ni siquiera piensas en lo que te está esperando dentro de la cueva! ¡Por qué no te va a gustar! ¡En fin! No te preocupes Con la ayuda de tu equipo De tu equipo Pokémon Lograrás lo que te propongas Estoy convencido Bien Pues Entremos aquí Hay un pene dibujado en la puerta Así que nada malo puede suceder Cueva ancestral Vale Empezamos bien Y pues Voy a huir Espero que no requieran de mi Tener Destello o alguna mierda así Pero En fin ¡Chao! ¡Hola a todos! Aquí Raúl en el siguiente capítulo El Let's Play Pokémon Rubio Mega Muy bien Continuemos En el último capítulo Entramos en esta cueva Que Caverna de Senlaces ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Un segundo? ¡Oh! ¡Mierda! En fin En este capítulo Vamos a seguir en ella Sospechoso ¡Sí! Lo sabía El revivir que acabo de usar ¿Veis? El juego es vidente Me lo he metido en el... ¿Eh? Vosotros lo habéis visto ¿No? Lo he cogido y me lo he metido En la oscura En fin No seré yo quien te juzgue Pero Te juzgo Venga The pain ¡Wow! En fin ¡Wow! Bien A un cigano me he ido a la mierda ya Y no voy a... Oh, bueno, mira No me he dado cuenta de... La campana concha A lo mejor hasta sobrevivo ¡Bien! Vale Voy a cambiar No tiene No tiene caso Este pobrecillo No está No está al nivel Que debería estar Empezando a pensar En usar un repelente Porque estaban apareciendo Más Más temblores Como Groudon no tenga terremoto Me voy a enfadar Porque entonces ¿Cómo los estaría creando? Uh, está en 3D y todo Guay Casi nunca nada está en 3D Aunque lo voy a quitar Porque si no seguramente Se ralentizarán los FPS o algo ¡Soy Deoxys! ¡Oh, Dios mío! ¡Soy Deoxys! ¿Qué cojones? ¿Esto tiene algo que ver con Deoxys? Rango se ha puesto el traje magma Porque desde luego Me parezco un montón a Deoxys Rango colocado El prisma azul en el traje Tenía un lugar para ¿Qué? Uh, aceptémoslo Supongo que El prisma azul Tiene tamaño estándar o algo Uh, ha explotado el volcán ¡Oh, no! Vale Simplemente apareció Groudon Vale No sé por qué no me lo pusiste En fin Eh, soy una voz que viene del traje magma Eh, me recibes, contesta Eh, un saiga magno Te habla a través del dispositivo Integrado en el traje Estoy recibiendo lecturas Quien de que Groudon Ha aparecido en tu ubicación presente Es cierto Según las señales Deberías tenerlo junto Adelante de ti No me digas Groudon dice que sí Tranquila No pierdas ni un segundo Y salta sobre el slomo ¿Qué? ¿Por qué iba a hacer eso? Antes le lanzaría una Pokeball, ¿no? Y luego déjale que te lleve a la par Una cueva de marcial Perdón Bien, no me he movido Pero se ha cortado la comunicación Venga, da ese salto imposible Que es como Claramente no consiguió dar el salto Y se hundió en la lava O sea, vosotros lo habéis visto, ¿no? No llegó ni de coña Guau No sé Qué pequeño es Groudon Sé que no mide tanto como parece Que son, no sé Tres metros o algo así Pero aún así En serio es tan pequeño, tío Es triste Te lo juro Pero la verdad es que la escena mola un montón Si de niño hubiera visto esto Estaría todo en plan ¡Wow! ¡Sí! ¡Mola! Así que Espero que me dejen montarme en Groudon más veces No va a suceder, ¿verdad? ¿Cómo mola? Uh, así que este es el lugar Donde va a realizar su regresión primigenia, ¿no? Mola Mola que el de Snap abajo Está todo como en estática Lo... No, esto es jodido No se me puede usar No sé cómo he llegado hasta aquí Desde allí, pero... Uh, qué sitio más... ¿Por qué te has quitado el... A ver A ver Voy a pasar de decir nada Creo que está bastante claro el problema con esto ¿Habrá Pokémon por aquí? No creo... Mi de Snap se está jodiendo Así que voy a luchar rápido contra Groudon Primero voy a guardar Ya se me había olvidado Voy a guardar Y a ver lo que pasa Uh... Me... Me... Me grou... Me groudea Y... Ahora... Oh... Oh... Uh, estoy con... Con el sprite de que soy alto y que molo Combate ¡Oh, Dios mío! Too much pink energy is dangerous Perdón Va a mega evolucionar Pero en realidad es otra cosa Es una... Regresión Algo primigenio Podríamos llamarlo una... Mega evolución inversa Perdón Oh, Dios mío Tiene una gran resistencia eléctrica Vale, quien haya pillado eso es un friki Uh... Uh... Dientes negros Hay que cuidarse más Se ha dentado Como mola Ahora la cola sí que es verdaderamente como una garra Tiene lava en los ojos Au Eso tiene que doler Pero... Uh... Yeah Entonces ahora es tierra y fuego ¿No? Si no... Si no recuerdo mal Guay Bien ¡Es Groudon! En fin Intentémoslo A ver si suerte Y... Una Oh... En fin No... No pensaba que esto fuese a funcionar Pero... Ey ¿Quién sabe? A ver cuánto le quito ¿Vale? No está mal Oh, Dios mío Le he bajado la defensa especial Ahora tengo que tener mucho cuidado Con volverle a atacar ¿Otro Ultra Balls? Me voy a quedar sin Ultra Balls ¿Verdad? El problema de esto va a ser que me voy a quedar sin Ultra Balls Eh... Fuera No... No... No me esperaba otra cosa Soy sincero No... No había otra cosa que pudiese pasar Evite el ataque Filo del abismo ¿Qué es? Eh... ¿Como fisura o algo así? Me... Me imagino que... Que será algo del estilo fisura Vale Si no está dormido No puedo conseguir Ni dos Chucky Cluckys De estos O... O como Chucky Clucky Uy... Qué pena Eh... Venga Qué pena Te faltó poco Sí, yo soy el primero que sabe Que qué pena Venga Lo siento No podía ocurrir de otra forma Pues a ver Le he volvido Oh, no, mierda Si le saco a Pelícaro Hay más probabilidades de que use descanso ¿No? Y ahora que se ha bajado la defensa especial Ya no le puedo hacer dos golpes Y dejarlo con la vida en rojo Me cago en todo En fin Ahora que ya se ha hecho Pues voy a... Voy a intentar el Ultra Ball Y con el Ultra Ball ¿Consigo qué? Eh... No Pues... ¡Chao! Vale Seguimos con el anterior Es que he mirado el tiempo Oh, vale No ha habido ningún turno Simplemente ha pasado esto He mirado el tiempo Y me ha dado la sensación De que ya estaba más o menos Por los 15 minutos Y no me podía arriesgar Así que he tenido que dejarlo a la mitad En... En fin A ver Mmm... Mmm... ¡Vamos! ¡Vamos!